Son planes que abarcan hasta 35, no queremos extendernos más porque si no son interminables. Así que bueno, seguramente vamos a estar largando algún plan a futuro, el próximo año, para toda esa gente que por ahí nos está solicitando. Arquitecta, usted es la responsable del área de vivienda de la comuna. ¿Qué tal? Un gusto, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué cantidad de viviendas se han construido a lo largo del 2019? En el 2019 finalizamos la construcción de 26 viviendas. ¿Todas estas por administración comunal? Sí, todas son de administración comunal. Lo que sí es que obviamente cuando la gente sale sorteada, decide si va a construir el prototipo que está abonando por las cuotas o si desea hacer su proyecto particular. ¿Hay una suerte de estereotipo de construcción de vivienda? Claro, sí, hay prototipos que van desde los 55 metros cuadrados hasta los 87 metros cuadrados. Las personas vienen, eligen cual quieren y a partir de ahí el valor de la cuota y entran en el círculo del plan de vivienda. Actualmente estamos en el círculo desde el 20 hasta el 24. Es decir que la persona interesada se inscribe y comienza a pagar inmediatamente su vivienda. Sí, todos los meses es una cuota. Antes se hacían los planes que iban de 96 cuotas. Este año sacamos el plan 24 para mayor facilidad de la gente, para poder adquirir su vivienda. Se hizo un plan de 120 cuotas, nos extendimos en unas cuotas más, para justamente mantener un valor dentro de todo razonable que se puede pagar mes a mes. Es decir que una persona que se inscriba puede salir favorecido en un sorteo, como vimos recién ante el Cribano Público, a los 6 meses o tal vez pueden pasar algunos años. Claro, bueno, ahí lo que pasa es lo siguiente, cómo se instrumenta el círculo. A partir de la cantidad de bolillas que tenemos, es la cantidad de casas que se sortean por año. Lo que sí es que cuando se inscriben las personas, se determina quiénes forman parte del grupo prioritario y quiénes no. El grupo prioritario son las personas que vayan a construir su vivienda única y permanente. Entonces estas personas son las que primeras salen sorteadas. Cada tanto, generalmente, si el plan dura, por ejemplo, 10 años, los primeros 5 años van a estar sorteándose siempre gente que tiene que ver en la vivienda única, que va por la vivienda única. Pero cada tanto en los sorteos, es una vez por año, se sortean todas las bolillas. Bien, perfecto. Contador Enrico, en algún momento dábamos cuenta de un número que realmente se les debe hinchar el pecho a los franquinos. Nos decíamos que más de mil llevan construidas con recursos propios de los habitantes de la comunidad. Sí, sí, más de mil. Creo que este año lo pasamos. Ya le perdí el número, pero creo que un tercio de la localidad está construida en base a planes de vivienda que la comuna lleva adelante. Esto data ya de más de 20 años. Nosotros hemos hecho una continuidad de lo que se venía haciendo. Por eso, realmente, para nosotros es, bueno, en estos momentos difíciles, como te decía, porque siempre quiero recalcar eso, es una aliciente para muchos, bueno, instaladores, albañiles, que saben que la comuna siempre va a estar construyendo. Cuando por ahí la parte privada, bueno, mengua un poco el tema económico y hace que se afloje toda la actividad, nosotros vamos a estar seguramente construyendo. Y bueno, esto hace que se equilibre un poco la oferta y la demanda. A esto hay que sumarle los Procrear que se hicieron oportunamente con recursos del Estado Nacional o los planes del Estado Provincial en Fonavis o viviendas en lotes propios. Exacto, esto hay que sumar todo eso que viene por fuera, por la parte hipotecaria, que hace que también se sume a los planes que, bueno, el Estado Nacional, el Estado Provincial también pueda llevarse adelante. En estos últimos años, realmente, hemos tenido muy poca actividad en el plan nacional. Esperemos que resurjan un poco lo que es el crédito hipotecario, el Procrear, como usted decía, o lo que son Fonavis, que son de la provincia, que también se pueden empezar a construir de esa forma, porque hay muchas familias que tal vez con la cuota que se cobra en la comuna no alcanzan a poder llegar y, bueno, necesitan sí o sí de estos tipos de planes porque, evidentemente, estamos hablando de cuotas mucho más chicas. Así que, pero bueno, de esa forma igual la comuna siempre nos ponemos al lado de las familias que de otra manera no podrían construir su casa y le damos esos prototipos como que son bastantes. Tratamos que sea una casa donde puedan habitar una familia de una manera cómoda, que sea sustentable a largo plazo, que se pueda ir añadiendo nuevas unidades dentro de, o sea, otras piezas, otros baños. Entonces lo vamos buscando con la gente profesional que tenemos en la comuna de que puedan justamente no quedarse solamente con esta casa que le estamos haciendo, sino que a futuro puedan seguir construyendo. Las dos últimas, arquitecta, ¿cuáles son los montos aproximados de las cuotas que pagan los franquinos por estas viviendas? Bien. Actualmente las cuotas van desde los 8.000, 10.000 hasta los 18.000, 20.000. Todo dependiendo de los metros cuadrados y del prototipo que determinen. ¿Y el plazo de pago total de la vivienda, de cuántos años son? El último plan pasó a ser de 10 años y empezó este año, pero si no son de 8.000. Ahí está el contador Javier Enrico, que como buen contador los números deben ser muy finitos para que se entregue una vivienda de calidad, pero a su vez que cierre la ecuación en esta historia de que no se desfinancie la comuna, que lo han sabido mantener a lo largo del tiempo, así que pautas claras del éxito del plan. Sí, la verdad es que los planes tienen mucho éxito porque, como comentaba Javier, siempre terminan siendo el paso inicial. Para una familia que tiene el lote, que ya le costó conseguir el lote, poder volcarse a un plan de inversión que vas pagando mes a mes y después en un momento empezar ya a construir. Con desembolsos mucho más grandes, que por ahí esa facilidad en la construcción es lo que terminan buscando a la hora de construir. Una que quedó en el tintero, ¿qué es lo que pasa con aquellas personas que se han inscrito y no han terminado de pagar o abandonaron el plan o quedaron retrasados? ¿No ingresan en sorteo? Bien, en el caso de las personas que adeudan cuotas, no ingresan en el sorteo. Cuando se adeuda cuotas, dependiendo cómo es cada caso en particular, digamos, si se adeudan algunas cuotas y se van a poner al día o bien si, por ejemplo, rescinden del plan, en ese caso se presentan, se arma un expediente, se hace una liquidación para la gente que ya no quiere formar parte del plan. Pero la mayoría de la gente quizás un mes pagó fuera de término y por eso no entró al sorteo, pero enseguida regularizan su situación. Para finalizar, contador, la transparencia del caso de este acto, ¿no? Con escribanos, ante los medios de comunicación, con integrantes de la Comisión Comunal, ¿esto también le da seriedad, obviamente, a esta iniciativa? Sí, esto es prioridad para nosotros. La confianza de la gente que, bueno, que se suma en cada uno de los planes, que sepan que esto es, no hay, ni uno tiene privilegio. Sí tienen privilegio, como decía Natasia, la gente que no tienen vivienda y que justamente van a ser su vivienda única, esos tienen un privilegio que son los primeros que van a salir sorteados dentro de los planes. Los que vienen por una segunda unidad habitacional o están haciendo alguna inversión, justamente, ya quedan para la segunda etapa. Y nosotros lo que buscamos siempre es eso, que la gente de FRAN, la que viene a trabajar, la que viene a estudiar, tenga la oportunidad de ir pagando su propio plan. Y seguramente sabemos que a veces le tocan primero, a veces le tocan capaz dentro de los 4 o 5 años, pero saben que todo su esfuerzo está bien valorizado y no van a perder nunca, porque la verdad que cuando uno saca la valoración de una casa y con lo que pagó, realmente en la parte privada nunca lo va a poder hacer. Por supuesto, sí. Así que nosotros siempre trabajamos en bajar los costos, ser eficientes, de comprar en cantidad, siempre tratando de comprar en la localidad, con la parte de los corralones locales y mano de obra local, por supuesto. Y en ese sentido creo que todos hacemos un esfuerzo para que el resultado sea la vivienda para una familia que realmente de otra manera no podría solucionar. ¡Gracias!